Música Tiro al blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Personeros De municipios Queriendo hacer huelga porque hay mucho trabajo Olé, esto con que se come Perillos quebradas Si andan juiciosos Biopiscinas, para el mes de las mamás Vamos a tener un bono Oído pues Un bono La próxima semana les digo de cuánto Biopiscinas, diseño y construcción Somos Tiro al Blanco Primer dardo Alcalde Carlos Maya, ¿cómo está? Bueno, muy bien James Un saludo para usted y para todos sus seguidores El país De la clase media hacia abajo Se está muriendo Gracias a su intervención Pereira, ¿esa clase media no se va a morir? Bueno, estamos tratando De hacer un reestablecimiento De la vida social y política y económica De la ciudad de Pereira Es un trabajo muy difícil En etapa de pandemia Pese a la situación de desempleo Que visora el país La ciudad de Pereira es una ciudad Que se ha destacado En materia de generación de empleo Y estamos en las primeras cinco ciudades De mayor generación de empleo En el total nacional En el consolidado nacional ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, nosotros hemos decidido A través del gasto público Seguir haciendo obras públicas Y con ellas generar empleo También el compromiso De los gremios de la ciudad Y seguir avanzando En los proyectos Y en los procesos Eso no lo hemos logrado Solos, todos somos partícipes De ello Desde el comerciante Que pone esperanza y fe En abrir su negocio Para restablecer Sus fuentes de ingresos Y su negocio Hasta el empresario Más connotado de la región Que confía en el gobierno Confía en la ciudad Y tiene una visión De futuro positiva Frente a las cosas Y por supuesto Desde el gasto público Las obras Calles para mi barrio Andenes para la gente Y otros importantes proyectos Que se han llevado a cabo Y que se están llevando a cabo Están haciendo Un importante aporte En la generación de empleo Para la ciudad de Pereira Las últimas horas Se han tomado decisiones Con el tema de la pandemia Del tema de no cerramiento De su parte De la ciudad Si un toque de queda Siendo flexible Para que la gente Pueda continuar con su economía Bueno Yo soy respetuoso De todas estas miradas En todo caso Yo estoy invitando Al gobierno nacional Y departamental A replantear Los toques de queda Indefinidos Por 24 horas O por varios días Me parece un toque de queda En exceso Que está acabando También con la vida Social y productiva De todos los empresarios De la ciudad de Pereira Las empresas No son los enemigos De los ciudadanos Las empresas Son el vehículo Para conseguir empleo Y nosotros Si tenemos un mundo Empresarial consolidado Vamos a tener fuentes De empleo Para todos los ciudadanos Con toda esa hipótesis ¿Por qué el megabus Atiborrado Atiborrado Y otros sectores De la misma manera ¿Cómo controlar eso Cuando usted quiere Que se reactive la economía Y que no haya tanto COVID? Bueno, muy bien Si usted cierra la ciudad A la misma hora Todo el mundo va a demandar El transporte público A esa misma hora Y esa es una de las hipótesis Que estamos planteando No hagamos esos cierres A las 6 de la tarde Hagamos un cierre escalonado Por sectores económicos Para que no todo el mundo Demande transporte público A la misma hora Que es lo que está pasando Todos estos días Desde el viernes pasado Que se tomó Esa determinación Producto De la orden impartida Por el Ministerio de Salud Y el Ministerio del Interior Y la Gobernación de Risaralda Eso está consolidando Que en el sistema De transporte masivo Pues hayan aglomeraciones Y allí haya riesgo De contagios Es decir ¿Usted es partidario Que el Megabus Empiece a manejar Otros horarios? Claro que sí Y la ciudad No solamente el Megabus Sino la ciudad Pero con protocolos De bioseguridad Y permítame Seguir manejando Las hipótesis Si nos vamos todos Para la casa hoy Por el cierre Que se está planteando Por parte de la Gobernación De Risaralda Todos tenemos reuniones Sociales en la casa Y en la casa Estamos seguros Que pocos de nosotros Usamos tapabocas Y allí hay riesgo De contagio Si todos estamos Concentrados en un solo lugar También hay riesgo De contagio Así las cosas Esto es una determinación Personal, individual De utilizar el tapabocas De lavarnos las manos Permanentemente Pero las cuarentenas No están haciendo Ningún efecto Y ya lo dicen Los expertos Y los especialistas Los dicen en Alemania En Francia En Suiza En Norteamérica Y también en Colombia En donde están planteando Otra serie de alternativas Para disminuir los riesgos De contagio Ojo con eso Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos accesos Diales para mejorar La movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños Y jóvenes Ofreceremos una educación De calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga Tus impuestos Con un 10% De descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto pereal Si pagaste antes Del 30 de junio En la vigencia 2020 Para industria y comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre De 2020 Infórmate en Tributario.pereira.gov.co Segundo bardo Alcalde ¿El cable Va a ser un elefante blanco? Para nada Es una de las alternativas De transporte amigables Con el medio ambiente Es una alternativa De transporte público Para la comuna Villa Santana Una comuna olvidada En materia de transporte público Es una alternativa De transporte público Para los estudiantes De la Universidad Tecnológica De Pereira Es una alternativa Para los viajeros Del terminal de transporte De Pereira Y es una alternativa Para todas las personas Que quieren ir al centro Desde estos lugares De la ciudad ¿Hay plata o no hay plata Para el megabo Para ese cable aéreo Correjo? Por supuesto El día que sacamos La licitación Teníamos garantizado La ejecución De los recursos Para el importante proyecto Proyecto que se está Ejecutando a la fecha Y que próximamente Vamos a entrar a inaugurar Pues por supuesto En compañía De todos los peregrinos Muchos quieren ver Esa inauguración ¿Por qué tan tardía? Bueno Las muras han sucedido Por varias razones La principal fue Producto de la pandemia El cierre de las fronteras Estableció Que no se pudo importar El equipo electromecánico En las fechas establecidas La incorporación Del equipo de expertos Especialistas Está en Japón Y con el cierre De todo el planeta En sus fronteras Y los aeropuertos Impidió La llegada De estos funcionarios A la ciudad de Pereira Para alinear El sistema de cable Estos asuntos Ya han sido superados Y ahora estamos esperando La importación Del componente tecnológico Para que con la misma Tarjeta que ustedes Se montan en Megabus Se pueda montar En el Megacable Sin pagar tarifas adicionales ¿Cuándo va a inaugurar El cable? Bueno, las fechas Ya no me quiero atrever A mencionar ninguna Con particular Pero sí quiero contarles Que una vez tengamos El equipo Y el componente tecnológico Vamos a poder pasar A ese proceso de inauguración Que todos estamos anhelando Para ir a conocer A Pereira Desde el aire Y para conocer Una alternativa De transporte Amigable con el medio ambiente Como ya se usa En otras partes del mundo ¿Y cuándo va a tener Ese proceso tecnológico? Pues el proveedor Me ha dicho Que en tres meses Ya ha corrido Más o menos 30, 45 días Desde esa conversación Estamos esperando Avanzar en esa posibilidad En el menor tiempo posible ¿Qué firma es La proveedora del cable? Bueno La proveedora del cable Es una firma francesa Es una firma francesa Los cables Solamente lo pueden hacer Dos firmas en el mundo Porque tienen patentados Esta alternativa tecnológica Y para el caso Pereira Se lo ganó Una firma francesa Que con ingeniería local Está avanzando En la construcción Y la definición De los detalles Para llevar a punto Esta importante alternativa De transporte público ¿Es cierto que usted Ya habló con esa firma francesa Sobre la prolongación Del mismo cable Hacia otros sectores Tema Cuba Tema parque industrial Dos quebradas Bueno Nosotros estamos promoviendo Una segunda línea De cable aéreo Y esa estamos planteando En el municipio Dos quebradas Desde allí El alcalde Dos quebradas También ha mostrado Interés Por participar De esta importante Iniciativa Estamos pasando A los estudios Y diseños Para poder considerar Esa posibilidad Estudios de Prefactibilidad Y factibilidad Y con ello Lograr una alternativa Dos quebradas Para garantizar Una alternativa De transporte público Amigable con el medio ambiente Que nos permita solucionar Los problemas de movilidad En los municipios vecinos Pero usted ya habló Con la firma francesa Tenemos cotizaciones Sobre la mesa Pero aún ¿Se sentó con ellos? Hemos tenido Conversaciones al respecto Pero estamos en los estudios De prefactibilidad inicialmente ¿Se sentó con ellos En Francia O en Colombia En Estados Unidos En Italia No, usted lo dice por eso No, no, no No conozco Francia No me he sentado Con ellos en Francia Y en Colombia Me he sentado Con el representante legal De esa compañía Para hablar los detalles Sacados constructivos Y algunos asuntos De la construcción Del cable De Pereira Es decir La noticia es ¿Usted no conoce Francia? Que para mí eso no es una noticia Pero sí está por lo menos Gestionando la segunda línea Claro que sí O sea que eso no es un chisme Es una realidad Que tuvo Tirar Blanco Que usted está manejando La segunda línea Independientemente Que vaya a Francia O no vaya Independientemente Claro que sí Mi empresa se hizo más fuerte Gracias a las mentorías especializadas Que fortalecieron mi empresa En asesoría financiera Cuando trabajo de la mano De la Cámara de Comercio No solo ayuda al comerciante Sino ayuda a toda una región Tercer dardo Alcalde ¿Usted está peleando Con el gobernador? No Tenemos posiciones diferentes James En este país Debe entenderse Que posiciones distintas No implican una pelea Él puede ver verde Y yo puedo ver rojo Él puede ver El cierre Del departamento Como una alternativa Para asegurar La salud De todos los Rizaraldenses Y yo puedo ver Una alternativa De cierres escalonados Eso no implica Pelear con él Ni hacerle sindicato Eso implica Que en un país democrático Cualquier persona Puede pensar diferente Y se respetan Los criterios distintos ¿Las cifras Que las cuarentenas prolongadas No están teniendo éxito? ¿Esa presunta pelea ¿Es política? ¿Es personal? ¿O qué es lo que está Realmente? ¿Qué quiere el gobernador? ¿O qué quiere usted? Para nada No tenemos problemas políticos Ni problemas personales Por el contrario Estamos avanzando En proyectos de largo plazo Proyectos estratégicos Como el hospital De cuarto nivel Que va a feliz término Que va muy adelante Y otros proyectos En especial La infraestructura vial De la ciudad de Pereira Del departamento de Rizaralda Donde también estamos Haciendo importantes aportes ¿En vez de cerrar o no cerrar ¿Por qué no se unen Y decir más respiradores Más personal médico Más equipos Para suplir esta necesidad Tan grande Que estamos viendo Con el tema del COVID? Bueno, muy bien Las unidades de cuidados intensivos Es una responsabilidad De la red hospitalaria A cargo de los gobernadores En este caso El gobernador de Rizaralda Allí la gobernación De Rizaralda Ha hecho un importante esfuerzo En ampliar la capacidad instalada El municipio de Pereira Amplió la capacidad instalada De la AES Salud Pereira En la unidad intermedia De Kennedy En la unidad intermedia De San Joaquín En la unidad intermedia Tuvo COVID Una de mis asistentes Tuvo COVID Y por fortuna Después de 15 pruebas Gracias a Dios No hemos tenido Esa convalescencia No obstante Es importante reconocer Que como lo ha establecido La Organización Mundial De la Salud El 70% de la población Se va a contagiar Y Dios no lo quiera Pero a mí también Tarde que temprano Me va a tocar El efecto de esta pandemia Esperamos que con los mejores resultados En materia de salud Pero vamos a seguir cumpliendo Los protocolos de bioseguridad Para disminuir el riesgo De contagio Y esos protocolos son Buena alimentación Buena alimentación Oiga, deporte Sí Deporte ¿Qué es ser deporte? Así sea solo en la casa Tapabocas Y por supuesto Distanciamiento social No asistir a aglomeraciones De público Que ahí hay mayores riesgos Pero es que todo el mundo dice Que no asistimos Pero hoy cumple años La tía Y se van los mismos 8 o 10 Entonces Yo pienso que aquí Inclusive Hasta doble moral Para ese tema Sí, claro Es importante reconocer Que cuando todos Nos vamos para la casa Hay reuniones familiares En la casa ¿Cómo no reconocerlo? Todo el mundo suele hacerlo La recomendación Es no hacerla Pero es más riesgoso Una reunión De 40 personas Que de 10 personas En la casa Ahí cambia el riesgo Es más riesgoso Ir a un concierto Por ejemplo Que quedarse en la casa En una reunión social Allí también hay riesgos Pero el riesgo se disminuye James Ya vengo con el alcalde En el último bardo Porque quiero hacerle Una pregunta Con base en lo que está pasando Hoy a nivel nacional Cuarto bardo Alcalde Carrasquilla Dice que el país Está quebrado Pereira ¿Está quebrada? No señor Nosotros nos hemos apretado El cinturón Nuestra experiencia Trayectoria profesional En la área De las finanzas Ha dado cuenta Que no hemos permitido Esa situación En el caso pereirano Diciendo De algunas de las políticas Del gobierno nacional En especial La reforma tributaria En este momento Por eso nosotros Creemos que debemos Vender los activos Improductivos Cerrar y vender Las empresas ineficientes Y con ello Garantizar los flujos De recursos suficientes Para garantizar Las inversiones públicas Que requiere la ciudad Y con ello No es necesario Aumentar los impuestos En la ciudad De Pereira Como lo hemos demostrado Hasta la fecha ¿Qué es lo improductivo Viene a Perla? Hay muchas cosas En la ciudad de Pereira Tenemos muchos activos Por ejemplo Muchos de esos activos Los están invadiendo Nosotros hemos hecho Un esfuerzo En recuperarlos Es muy impopular Pero es necesario Recuperar el patrimonio público Conservarlo Para que se puedan desarrollar Los proyectos Que hay en ese sentido Y al mismo tiempo Para poderlos monetizar Y con ello garantizar Los flujos De recursos suficientes Para financiar Los proyectos de desarrollo Que hay incorporados En el plan de desarrollo Del gobierno de la ciudad ¿La intención de Paco Los peregranos Se ha comportado Ha sido positiva ¿Se han comportado bien? Ha sido muy buena Ha sido favorable El año que acaba de terminar Fue superavitario Para el caso de Pereira Las empresas que están A cargo del municipio También la gran mayoría De ellas tuvieron Superavi Astucumarí Que todos podíamos pensar Que estuvieran La peor de las situaciones Gracias a las estrategias Diseñadas y llevadas a cabo Por la gerente Y la junta directiva Han dado muy buenos resultados Y con ello Vamos a garantizar Que la ciudad de Pereira No se encuentra en quiebra Que no es necesario Aumentarle los impuestos A los peregranos Pero que vamos a seguir Financiando los programas Y proyectos Para garantizar El mejoramiento De calidad de vida De todos los ciudadanos Placahuellas Zona rural Sacúdete Juegos nacionales Nacional ganó 2-0 Cosas positivas Para esta ciudad En esta administración De Carlos Alberto Maya López Bueno Muy importante Hablar de fútbol Nos cuestionaron Si podían haber desmanes Por el partido Del nacional El día de ayer Demostramos que Con una buena operativa De una buena programación Y compromiso De la policía metropolitana Logramos controlar Todo ello El día que Gracias a Dios El Deportivo Pereira También conserva Su participación En la Liga Profesional Colombiana También garantizamos La seguridad ciudadana Vamos a seguir buscando Torneos internacionales Con protocolos De bioseguridad Para garantizar Que otros Vengan a Pereira Ocupen la capacidad hotelera Demanden bienes Y servicios Y con ello Podemos empezar A restablecer La vía social Económica Del sector turístico Que es uno De los gremios Más golpeados En la ciudad de Pereira Producto de esta pandemia Señor Dios lo bendiga Amén Muchas gracias Saludos pues a James A usted Y a todos sus seguidores Fieles Que suelen Ver todos los chismes De James Amaya Y las noticias En Véalo ¿Por qué no quita La palabra chismes? Aquí hay mucho chisme No, no Chisme Chisme es el chismoso Yo no soy chismoso Noticias, noticias Ah, bueno Por eso le digo Quita la palabra chismes Porque es que Chisme es decir Lo que no es O aumentarle Por ejemplo Yo dije Que usted estaba En la segunda línea Y usted lo acaba De ratificar Que estaba Ya si está Chisme Decir que usted Estuvo en Francia Eso es un chisme Repitámoslo ¿Qué pasó? Repita la despedida Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos accesos diales Para mejorar la movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños y jóvenes Ofreceremos una educación de calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga tus impuestos Con un 10% de descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto pereal Si pagaste antes del 30 de junio En la vigencia 2020 Para industria y comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre De 2020 Infórmate en Tributario.pereira.gov.co Calientico, calientico Se puso Porque el nuevo conservatismo No va por el tema Del centro democrático Todo parece indicar Que tampoco Por el conservatismo Sino que lo veo más tirado Como al lado liberal Eso Nuevo conservatismo No está aquí Pero sí está allá Eso es como raro Pero lo cierto El cargo está buscando En un reality político Un candidato a la Cámara Hay dos nombres Duerde y Cardona Y el doctor Julio Londoño Eso es lo que hay Y es muy bueno El documento que despidió En torno a rechazar Y a sortar A los congresistas Del departamento Para que no voten La reforma tributaria Es decir Nuevo conservatismo Le marca territorio Al centro democrático Eso está bueno Pero menos que hagan Algo interesante Como lo hizo también Julián Enciso Y como lo hizo también Irma Noreña Sí, 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 sí Que de una vez Fueron claros Contundentes Precisos Certeros En decir No estamos de acuerdo Con la reforma tributaria Igual que lo hizo El doctor Juan Carlos Reynald Sí, por lo menos El parlamentario liberal Exactamente Por lo menos María Irma es precandidata A la Cámara Y tiene todo el derecho De hacerlo Y está haciendo política Y está haciendo política Y es la verdadera política Sí Gustale al que le guste Así Así es que se manejan las cosas El nuevo conservatismo Vamos a ver Hasta dónde les da la cuerda Para aspirar O para seguir criticando Para aspirar Sí Ellos tienen un mojón importante ahí De una Dentro de las alianzas posibles Que se configuran En el espectro político Del departamento Aquí entre nos Víctor ¿Qué tiene que ver Con el nuevo conservatismo? En este caso nada Pobrecitos En el blanco Restaurante Totes Ahora en crisis Restaurante Totes Sigue Para ustedes Y por ustedes Centro Comercial Pereira Plaza Totes Su restaurante Mi restaurante Nuestro restaurante Bueno En el blanco El verde De Antioquia Atlético Nacional Primero La logística Que se armó Segundo El alcalde Carlos Maya Que se la jugó bien Y tercero El verde de Antioquia Atlético Nacional Digno representante Del fútbol colombiano Porque América Fue un fracaso Perdió ante Cerro Porteño El Paraguay Dos por cero Atlético Nacional Jugando bien Con qué talento Esa técnica individual Parece un mago Me hizo recordar Al maestro Al poeta De Del Perú De la zurda A César Cueto Cueto era un mago Para jugar al fútbol Este muchacho Riffle Andrade Qué capacidad Cómo define Pon el El guayo ahí Para que la pelota Toque el guayo Y ya se vaya con sutileza Al fondo De las piolas Eso se llama Estilo para jugar al fútbol Este es un crack Este es un fenómeno Ojalá le den la oportunidad Para que vaya para Europa Y marque diferencia Si va a ser un crack Aquí en Colombia Marca diferencia Quiero verlo en Europa Este muchacho Andrade Nacional Ganados por cero En el inicio De la Copa Libertadores A la Universidad Católica Esperaba más En fin En el blanco El alcalde Carlos Maya De Atlético Nacional Por fuera del blanco Guau Pasé esta mañana Muy tieso Y muy majo Y muy temprano Por la unidad administrativa Del lago ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato Michín Allá queda la personería municipal De Pereira Y vi Mucha gente Pregunté Miren Es que están Están trabajando normalmente ¡Qué curioso! Llamé a Dos Quebradas Y pregunté ¿La personería de Dos Quebradas Está trabajando? Y me dijeron Sí Normalmente ¡Oh sorpresa! No tiene lógica Pues claro Todo se ha incrementado En lo virtual Y muchas veces En lo presencial Porque la defensoría Del pueblo No está trabajando Entonces Han tenido que redoblar Los esfuerzos Las diferentes personerías Pero ¿Es cierto o mentira? Que los personeros De Risaralda A excepción De los dos ya mencionados Entran a paro Dicen que porque tienen mucho trabajo Venga Entonces ¿Para qué les pagan? Oiga Miren como brotó a los ojos Porque que va aterrado ¿Esto con qué se come? No A trabajar Para eso les pagan A que se regularon los esfuerzos ¿Eso sabe una cosa? Yo he trabajado más He ido a municipios Cuando hay que trabajar Hay que trabajar Cuando hay que moler Hay que moler Señores personeros de Cuática Belén A pía Santuario Domestrato No se dejen comer cuento Sigan trabajando Que Dios proveerá Y Dios les devolverá Pero no le pongan De vagonios Porque si no vea Cuchuflí Por fuera del blanco No hay vacunas Supuestamente Están prefiriendo Personal médico Dejar quieto El personal médico E ir vinculando Estudiantes No se A que le apunta hoy La salud en Risaralda No entiendo Porque si Si necesitamos Personal médico Porque no los atendemos Como son Y es darle las garantías Miren en Cartago El norte del valle Eso está colapsado Porque no les pagan A los médicos Y ellos son Nuestros héroes Señores Secretario de salud Departamental Y señores Clínicas privadas Por favor Denle prioridad A lo que debe ser Prioritario El que lo entendió Lo entendió Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano El mejor canal